Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. ¿Cómo pasa el tiempo? No hablamos desde el 6 de agosto por cuestiones personales. En la tarde de hoy comenzaremos con el tema de Corea del Norte. Si recuerdo bien lo último que hablé sobre Kim Jong-un fue de sus nuevas amenazas de usar sus armas nucleares contra todo país que amenace su régimen en Corea del Norte. Hace pocos días atrás Kim Jong-un le ofreció 100.000 soldados a Putin para ir a batallar en Ucrania al lado de los soldados rusos y chechenos. Muchos comentaristas no abundaron en este tema y hoy en este programa vamos a mirar los pros y los contras de esta aseveración. Comencemos con los pros. Los oficiales del ejército de Kim Jong-un con todas esas medallas se diría que son los combatientes más experimentados del planeta pero la realidad es que esas medallas son tan legítimas como las que uno saca de las cajas de Cracker Jack porque esos oficiales que tienen medallas hasta por los codos no han participado en combate activo. Estas medallas asumo que son reconocimientos por cada ejercicio militar que hacen o como premio a asistencia perfecta y por cumplir al pie de la letra lo que ordena la familia Kim. Así que ir a batallar a Ucrania le daría o le aportaría al ejército de Corea del Norte la experiencia en vivo de combate real para cuando se tengan que enfrentar a Corea del Sur. Algo que no tiene el ejército de Corea del Sur. Ofrecerle estos soldados a Putin lo que hace es que solidifica más las relaciones de amistad entre estas naciones y por ende estimularía a que se materialicen más ayudas económicas de Rusia en Corea del Norte. Recordemos que Rusia ayudó a Corea del Norte en la guerra de Corea de la década del 1950 que duró hasta el año 1953. En adición si regresan soldados los norcoreanos héroes con medallas de combate reales. Eso es de gran utilidad e inspiración para un pueblo que Kim Jong-un ha convencido que son invencibles. Nada como héroes para estimular el orgullo patriótico y nacional. Por su parte a Putin le convendría que en vez de soldados rusos regresando en féretros a la madre patria que sean féretros de soldados norcoreanos que moscovitas nunca van a ver. Recuerden soldados muertos, desfiles de féretros y sacos o body bags. Con los cuerpos de los soldados fallecidos en combate siempre levantan movimientos y protestas en contra de una guerra. Con soldados muertos de Corea del Norte pasaría algo similar a lo que pasó en Irak y Afganistán. Que las muertes de los mercenarios de Black Waters no tenían importancia y no se reportaban como muertos en acción. Y ahora hablemos de lo negativo. El ejército de Corea del Norte es un ejército que consta de hombres que han vivido en un país hermético marginados del mundo exterior. Al salir de la cárcel mental llamada Corea del Norte viendo la sociedad rusa y la libertad de la sociedad de Ucrania al estar expuestos de cómo son los hogares ucranianos comparándolos a los suyos en Corea del Norte, tal vez regresen rebeldes con el liderato de Corea del Norte o se conviertan en desertores para no regresar a la prisión física y mental de su país. Corea del Norte es un país en quiebra que aunque ha canalizado gran parte de su producto nacional bruto en un ejército de medio millón de soldados activos y 3.3 millones de soldados en sus reservas no tiene la logística requerida para batallas en el extranjero. O sea, no tienen ni barcos ni aviones para transportar tropas a frentes de batalla en el exterior. Así que Putin se tendría que encargar de la logística llevando tropas de Corea del Norte por tren desde la frontera con Corea del Norte al este de Rusia hasta Crimea. Putin tendría que darles alimentos, pertrechos y municiones porque Kim Jong-un no tiene esa capacidad. Entonces tenemos también el problema de los idiomas. ¿Podrá el ejército de Corea del Norte combatir de forma efectiva bajo el comando de los rusos? Ejercicios militares conjuntos entre rusos y norcoreanos son inexistentes, al igual que ejercicios los conjuntos entre Corea del Norte y China. En esta semana habló ante el estado mayor de Corea del Norte la hermana de Kim Jong-un. Kim Yo-jong que cada vez que abre la boca es para amenazar a Corea del Sur. Kim Yo-jong culpa a Corea del Sur por el brote de lo que llaman en Corea del Norte la gran fiebre, que no es otra cosa que el COVID-19. Recordemos que el primer infectado de COVID-19 en Corea del Norte se infectó en la frontera donde se hacen intercambios comerciales con China, en las ciudades de Dadong y Sinuyo, a ambos lados del río Yalu. Se dice que el primer soldado infectado fue fusilado inmediatamente cuando se enteraron de que tenía COVID-19. Regresando a Kim Yo-jong que anunció que vencieron la plaga de la fiebre y que Kim Jong-un fue infectado y que se recuperó satisfactoriamente. En ese discurso amenazó a Corea del Sur y voy a dar dos interpretaciones. Una de ellas es la siguiente. Amenazó con exterminar a los surcoreanos si envían más cosas extranjeras. Las cosas extranjeras son estas enfermedades. Y otra interpretación es Kim Yo-jong prometió represalias mortales contra Corea del Sur si no logran detener los globos de propaganda que sobrevuelan la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Todas las interpretaciones tienen en común que son amenazas de muerte en contra de Corea del Sur. Pero recordemos que ella se pasa haciendo estas amenazas. En otras noticias, como ustedes saben, el secretario de las Naciones Unidas, el portugués Guterres ha estado haciendo llamados de un desarme nuclear mundial. Algo que no va a suceder porque las armas atómicas son el gran igualador. Por eso es que no se ha hecho un ataque preventivo en Corea del Norte por sus armas atómicas. Y por eso es que no se ha desatado la tercera guerra mundial en Ucrania porque Rusia tiene armas atómicas. En comparación a la segunda guerra mundial que se desató 72 horas después que Alemania invadió a Polonia. Mientras las armas atómicas sean el gran igualador, los arsenales seguirán creciendo y más países van a querer tener este tipo de armas. Ya sea que las las adquieran de forma legal o ocultas, de forma ilegal como lo ha hecho Israel. Y hablando de armas nucleares, alegadamente después de meses de fracasos para revivir el acuerdo nuclear con Irán, los negociadores de la Unión Europea han redactado el texto final para que sea firmado por Estados Unidos y por el país de Irán. Y en el horizonte inmediato hay esperanzas de un acuerdo favorable debido a que Irán se retractó del requisito de que Estados Unidos tenía que sacar a la Guardia Revolucionaria Islámica de su lista negra de terroristas y de que los futuros presidentes de Estados Unidos no tengan la autoridad para retirarse del acuerdo, como lo hizo la administración de la ahora ex presidente Trump. Esto se produce a medida que crece la tensión entre los dos países, después de que un hombre iraní fuera acusado de un supuesto complot para asesinar a varios funcionarios estadounidenses. El Departamento de Justicia acusó a un ciudadano iraní de nombre Paul Safi de conspirar para asesinar al ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, el señor John Bolton. Según los fiscales federales, Sharram Paul Safi ofreció pagarle a un sicario 300 mil dólares en noviembre pasado del año 2021 para asesinar a Bolton, ya sea en Washington DC o en el estado de Maryland. Paul Safi intentó contratar a un sicario que era un informático, representante del FBI. Se dice que Paul Safi es un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán y que el complot para intentar asesinar al señor Bolton es parte de la venganza por la muerte de Sulaimani en Irak por la administración del ex presidente Trump. Regresando al tema de China, el ejército de China dijo el miércoles de esta semana que concluyó ejercicios de guerra militar a gran escala alrededor de Taiwán en las seis zonas marítimas más las operaciones de acoso con aviones de combate sobrevolando o internándose dentro del espacio aéreo de Taiwán. Pero advirtió que continuarán con patrullas regulares alrededor de la isla y volvió a enfatizar que Taiwán es parte del territorio soberano de China. Pero no se crean que esta crisis, la cuarta crisis de Taiwán, ha terminado. En cuanto al escenario de la Franja de Gaza, por ahora hay un cese al fuego, pero no espere que dure mucho. Recuerde que han fallecido más de 40 palestinos, así que debe haber sed de venganza en Palestina. En Ucrania, en Ucrania Zelensky celebra el bombardeo de una base de aviación rusa en Crimea. Pero recuerde que Putin tiene la costumbre de que por cada puño que recibe, devuelve una lluvia de golpes. Así que espere prontamente una operación vengativa por parte del ejército ruso. Mientras tanto, la ONU sigue presionando para poder inspeccionar la planta de Zaporizhia. Guterres, secretario general de la ONU, también solicita que se retiren las tropas rusas de la base que los rusos han establecido en la planta de Zaporizhia. Y Rusia le contesta al señor Guterres, que es un cínico. ¿Y qué es un cínico? Pues según el diccionario, es una persona que actúa con falsedad, con desvergüenza descarada. O sea, Rusia ha insultado a Guterres. Le ha dicho descarado. Recuerden que Rusia está utilizando la planta nuclear de Zaporizhia como un escudo lanzando ataques con misiles desde allí a regiones de Ucrania. Decida usted quién es el descarado. ¿Guterres o Rusia? Las acciones de Rusia, para mí, es similar a la cobardía de una persona que usa a un niño como escudo. Y ya hemos llegado al final de otra corta charla. Lea, confirme, e investigue todo lo que yo he dicho. Y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Suscríbase a mis charlas. Me da un like. Apriete la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video. Recuerde que este canal solamente crece si usted lo recomienda. Y nos vemos muy pronto. Para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.